Dice la mara a las lentes, que tú es como el saldo de orgullo. Venga, quiero ver, yo sé que no puedo encontrar. Dime que puedo verte, mujer, me muevo por poder ver tu piel canela. Otra vez, mujer, me muevo por poder ver tu piel canela, que la quiero entender. Dime que puedo verte, mujer, me muevo por poder ver tu piel canela. Dime que puedo verte, mujer, me muevo por poder ver tu piel canela.